Perdóname 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 Pero no quiero seguir engañando a la mujer que amo Perdóname Pero no quiero seguir con tu juego, no haré más daño Espero que no sea muy tarde para darme cuenta, me estoy perdiendo Por que hoy daré mi vida por estar junto a ella Toda la eternidad Es que la amo como nunca he amado a nadie Y siento que muero si algún día llego a perderla Y ella es tan buena que no merece que la engañe Perdóname pero no quiero seguir engañando a la mujer que amo Perdóname pero no quiero seguir con tu juego, no la haré más daño Perdóname, perdóname, perdóname Sigue con el sentimiento, sentimientos barfares Perdóname por darte una esperanza, por no contarte antes que te enamorarás Como olvidarte, como olvidar tu cama Pero hoy te digo adiós, es lo mejor para los dos Perdóname pero no quiero seguir engañando a la mujer que amo Perdóname pero no quiero seguir con tu juego, no la haré más daño Espero que no sea muy tarde para darme cuenta que la estoy perdiendo Pues hoy daría mi vida por estar junto a ella toda la eternidad Y es que la amo como nunca he amado a nadie Perdóname por darte una esperanza, no la haré más daño Siento que muero si algún día llego a perderla Y ella es tan buena que no merece que la engañe Perdóname pero no quiero seguir engañando a la mujer que amo Perdóname pero no quiero seguir con tu juego, no la haré más daño Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname